Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy es un diario súper corto. Solamente es una expresión que he oído un par o tres veces durante la estancia de mis suegros aquí en casa. Y es una cosa que a mí me hace muchas gracias, una expresión muy graciosa. Y es esto. Vete un poquito a la mierda, ¿no? Vete un poquito a la mierda. ¿Qué quiere decir? Es que cuando alguien te está vacilando un poco, alguien te está diciendo algo o riéndose de ti o algo causándote un problema, ¿vale? Tú puedes decirle, oye, vete un poquito a la mierda. Y la expresión vete a la mierda es muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Es como F off o algo así, ¿no? Es súper fuerte, ¿ok? Entonces lo ponen más como light, en una expresión light. Vete un poquito a la mierda. Es como... Vete a la mierda también podría ser go to hell, ¿vale? O decimos en inglés go to shite. Entonces, si dices un poquito, es como go... En inglés, en Inglaterra diríamos bugger off a bit, William. ¿Vale? Entonces es como con la tonalidad controlas todo, claro. Entonces sí, si tú dices vete un poquito a la mierda, es como come on, get off it, get away, ¿vale? Cuidado con eso. Entre amigos, sí. Entre amigos es un poco gracioso la expresión. Es un poco graciosa. Pero con gente extraña, no. Con desconocidos, no, no, no. Solamente con entre amigos. Pero es una expresión bonita, ¿verdad? Vete un poquito a la mierda. ¿Vale? ¡Hasta luego!